Dice el portavoz de Vox que es que ellos no están a favor del todo público. Nos están vacilando. Si aquí lo que no hay es presencia de lo público. Si esto lo que ustedes llaman colaboración público-privada es una filfa. Colaboración público-privada es que hubiera un porcentaje público y uno privado. Lo que tenemos en Madrid es que es todo privado. No hay trabajadoras públicas prácticamente. Y en las residencias lo mismo. El 94% de la gestión residencial privada. A eso le llaman colaboración público-privada. Es una vergüenza, hombre. No me diga que no quieren todo público. Si lo que estamos planteando aquí no es que sea todo público. Puede haber una parte pública. Nosotros pensamos que hay que balancear el sistema hacia lo público. Claro que sí. Porque lo público tiene que jugar un papel. Pero también hay posibilidad de ir a otros modelos de colaboración público-privada. El Ayuntamiento de Valencia ha renovado hace poco el servicio de ayuda a domicilio. Ha incrementado el 57% del presupuesto. Ha duplicado el número de personas beneficiarias. Ha contratado a 130 personas más para trabajar en el servicio. Y ha aumentado las horas. Y además ha aumentado los servicios de podología.